Por importe de 9.000 millones de euros que van directamente a los bolsillos de la familia, de las empresas, de las industrias. Una ayuda de 200 euros para aquellas personas con rentas bajas. Prorrogamos un incremento del 15% a las personas que sean perceptoras de ingreso mínimo vital. Prorrogamos también, incrementamos un 15% a las pensiones no contributivas, en definitiva. Hacemos para que la bombona de Butano, algo tan importante en los hogares de este país, tenga un precio máximo. Gracias por ver el video.